La actriz griega Shanti Giorgiu será la suma sacerdotisa que encenderá el fuego que iluminará los Juegos Olímpicos Tokio 2020, en la ceremonia que se desarrollará el jueves en Olimpia Grecia. Por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos, una mujer será la primera portadora de la antorcha olímpica de Tokio 2020. Cabe destacar que en México 1968, la mexicana Enriqueta Basilio se convirtió en la primera mujer en participar en los relevos de la antorcha olímpica y encendió el pebetero en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. La ceremonia será puerta cerrada para el público, como medida precautoria para evitar contagios colectivos de coronavirus, enfermedad que todavía tiene en riesgo la realización de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, programados del 24 de julio al 9 de agosto próximos. La suma sacerdotisa también hizo el incendio del fuego de los Juegos de Invierno de la Juventud, la USANA 2020, y su participación en el movimiento olímpico también registra su participación como bailarina en la ceremonia del incendio para los Juegos Olímpicos Beijing 2008.